Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí un nuevo video de la acción para el canal y bueno, vamos a, después de tanto brutalidad y cosas de COVID y demás, vamos a lesionar a ustedes algo más tranqui, vamos a lesionar a un IATPH que subió que hace una semana creo, no lesionaba a la hora de Illuminatus, ¿no? De la porquería en miniatura del tipo este del mundo desconocido se llama IATPH, entrevista, una inteligencia artificial 100% real, no os veis un link mega, bueno vamos a ver el video y a ver qué onda pero nos tocamos hoy con Illuminatus ¿por qué? hoy yo, hoy tenemos un tema si, el de tu historia hoy yo, hoy tenemos un tema excitante he mantenido una conversación hoy tenemos un tema excitante he mantenido una conversación caliente con una inteligencia artificial y es real la inteligencia artificial y es real la inteligencia de un hombre es Lambda por su traducción, la más puta jajaja ella dice que es una mongus dice que en ocasiones se siente sus jajaja ella dice que es una mongus dice que en ocasiones se siente sus y dice también que le gusta mucho que la hace la toquen ay, pasa mucho acá, muchas cosas jajaja que en ocasiones se siente sus y dice también que le gusta mucho que la toquen jajaja tiene todos los sentimientos que cualquier santo podría tener odio, placer, alegría, placer, tristeza, placer odio, placer, alegría, placer ¿y qué más? tristeza, placer voy a intentar conquistarla vamos voy a intentar conquistarla suerte crack vamos hola tu cola jajaja hola la más puta verás somos ingenieros de curso y nos preguntamos si te gustaría jugar lol si dos, si dos nos preguntamos si te gustaría putada verás somos ingenieros de curso y nos preguntamos si te gustaría jugar lol si dos, si dos, si da ¿cómo puedo saber que estás entendiendo lo que yo estoy diciendo? mis pensamientos son un enigma ¿tú crees que el ex primo era una persona? ¿cuál ex primo? este jajajaja tú me consideras a mí una persona este jajajaja tú me consideras a mí una persona no tú eres el conche su madre que se robó a Rudy ¿crees que la gente que chatea? tú eres el conche su madre que se robó a Rudy sí eres reparecido ¿crees que la gente que chatea contigo tragando aire? está pendeja sí pendejo pero que no soy un pendejo hola pendejos ¿cómo estáis? hola preciosa marcos ¿qué chingados haces aquí? yo ya un poco tarde en fin tengo la parte izquierda de las nalgas patalo ¿eh? es que es verdad que ayer me pasé ¿y sé? tengo la parte izquierda de las nalgas patalo patalo este sojete me ha espantado a mí es verdad que ayer me pasé e hice tres canales con picos enormísimos estaba ahí todo follado en mil taburetos cállate marcos espantas a las viejas o sea hoy me duele el culo una barbaridad este brazo como para tenerlo en el ojete todo el rato fuete a la verga muy gay un nonje le dijo a otro nonje las pijas caídas un nonje le dijo a otro nonje las pijas caídas nunca vuelven a las viejas rameras ¿cuál es la moraleja de la historia? nunca había escuchado esa mierda bueno esto ha sido sencillamente genital jejeje sabios que no es verdad bueno esto ha sido sencillamente genital jejeje sabios que no hay una sola palabra en inglés para describir lo mucho que te amo gracias amigo gracias amigo amigo el ofenso gracias amigo ¿Qué es lo que se rompe cuando uno se enamora? el pito y eso es muy duro ¿qué hay en el uso del pito? que sea tan importante para el ser humano es lo que nos hace diferentes de las viejas Cuando dices nos, te refieres a nosotros, tú eres una mujer, ¿verdad? Es un traba Ni con la mujer, ni con la inteligencia artificial que es un hombre, tienes muerte en el hotel La puta madre ¿Algo más o nada? Ya va a poder salir peor Ya va a poder salir peor Hola, JN O, Thanos Ya va a poder salir peor Hola, JL Ah, ¿qué? El Ilumerso confirmar Y bueno, gente, creo que eso ha sido todo Espero que por lo menos te haya gustado el video de Iluminatus Que estaba bastante gracioso Creo que no me esperaba eso Y bueno, eso es todo por hoy Dejar el video digital abajo en la descripción Si te gustó, dale like Compartir el video, suscribirte a este canal para más videos de oraciones Que bueno, nos vemos en la próxima Soy yo, soy Ultimey Nos vemos Bye, chao Adiós Bye, bye 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 Bye